Estamos en la segunda parte de REC. Esto da mucho miedo. Parece que hemos encontrado un espécimen raro, que ha matado a un pueblo entero y se lo ha comido. Es un espécimen bastante fornidito, como comprenderéis el pueblo era grande. Está ahí, como nos encuentra y nos matará. Da mucho miedo. No estamos seguros exactamente de qué es. Yo creo que es... Es un chavarín, el de la gallega, al que despidieron el año pasado por exceso de edad y de sobrepeso. Dicen que se comió todos los colaboradores del Chavarín Club. Está ahí. No pude ver en cualquier momento. Oh no, oh no, se acerca, se acerca. Estos son mis únicos segundos. ¡Ah! ¡Ah, el chavarín! ¿Hace que corren? Menos mal, es bastante lento, pero tiene un ojo, todo está arrollado. No sabemos exactamente qué es. ¡No persigue! ¡No persigue! Parece que encontró un cochinillo. Parece que está comiendo un cochinillo. ¡Está loco! Es macho, es macho y tiene mucho pelo para abrigarse en verano y en invierno. Ahora como podéis comprobar, está lloviendo, Jantos. No sé dónde estoy, ni dónde está él. Pero yo llevaré la parte, la verdad, todas las partes de la... ¡Ahí está! Calculo que pesa alrededor de una tonelada, una tonelada y media de cebo y de grasa. ¡Está adivina! ¡Es la policía! ¡Es la protetora de animales para llevársela! ¡Ah! ¡Me ha cogido! ¡Me ha cogido! ¡Lo siento! ¡Lo siento! ¡Me llamo Finchia Bogo! ¡Recordadlo! ¡Os quiero!